Ya no llores, ya no ruegues, si mis flores te he ofrido Aunque vengas de rodillas, esto ya he solicido Que vengamos de este juego que no quiere y ha sentido Señoras y señores, mundo del espectáculo Nos encontramos con nada más y nada menos que... Adrián Solano, de su banda Reyes de Oaxaca Saludándoles, cordialmente llama Estamos en la filmación del videoclip De la banda Reyes de Oaxaca Se llama Te Dejo en Libertad Un temita que próximamente van a poder disfrutar de ustedes En casita, en la comunidad de sus celulares La computadora Estamos en la comunidad de San Andrés, Guaspaltepec Ubicada en la región de la costa del estado de Oaxaca Esta es una piedra muy emblemática en la región católica Religión católica, perdón Ya que aquí apareció un santo muy milagroso Al cual conocemos como Tatachú Vengan, visiten la comunidad de San Andrés, Guaspaltepec Entiende que a esta historia le ha llegado su fin Y lamentablemente no hubo un final feliz Entiendo que me odies por no querer seguir Mejor un día de...